Son 500 terrenos, ya todos tienen agua y pues todos están construyendo así sin hacer, la mayoría están sin hacer contratos, sin pagar su recibo. El desarrollo habitacional Palo Blanco en Salamanca sería un fraccionamiento modelo de vivienda progresiva para 500 familias sin casa. El proyecto fracasó. A casi nueve años del inicio de las gestiones y a casi cuatro de entregar los lotes, solo 30 de alrededor de 500 predios están habitados. Refiere la vecina Victoria Hernández. Yo creo que es falta de dinero para construir, porque nosotros ya todos tenemos los lotes entregados con sus escrituras y todo. El proyecto comenzó durante el gobierno de Miguel Márquez y estaba destinado en especial a madres solteras. El municipio y una asociación civil, encabezada por María Soledad Pérez, adquirieron el espacio en ampliación 18 de marzo, invirtiendo 63 mil pesos por lote. Todo quedó en una colonia fantasma. Tomas de agua alteradas, robo de materiales de construcción y viviendas víctimas de delincuentes son solo algunos de los problemas que enfrentan los pocos vecinos. Victoria señala que han presentado sus quejas al área de desarrollo social, pero no han sido escuchados. Le hemos dicho de la inseguridad, le hemos dicho de las lámparas, que muchas no prenden, no prenden si en el día hay inseguridad en la noche, más que no hay lámparas, que no hay luz. También es lo que nos hace falta, porque entonces hemos pedido servicios hasta de limpia en esta calle, pues no, porque nada más somos tres casas. Victoria lamenta el olvido en que los dejaron las autoridades y toda entidad responsable del fraccionamiento. En busca de una vivienda digna, viven ahora constantes riesgos y carencias. Con información e imágenes de Cuca Domínguez. Correo al punto.